La razón no prometimos, juntos siempre están Ignorado aunque me abandone o te hace mal Si mi ignorancia es dicha, entonces quiero ser Quiero ser dichosamente ignorante Sé que había olvidado, estaba equivocado No me olvides de su espíritu En cuanto a un bebo, lo que me va a decir Tu guarda una fe de ganas de ser un fin Sé que había olvidado, estaba equivocado No me olvides de su espíritu 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 ¡Ay, no me olvides! ¡yn el corazón! la tierra, su hogar, cuando vuelvo no voy a mi canción, no voy a mi canción a las pascas, los espacios no voy a probar los huecos y yo sé que os caiga La vida es el mismo Gracias